Hay que decir aquí que hay una persona que se llama Tassio Munarriz, Hernando, que es también, aunque no es portugalujo, es una persona muy comprometida con Portugalete, que ha publicado varios libros sobre el Portugalete de anterior a la guerra, la etapa de la república, el Portugalete de la guerra, el Portugalete de posguerra y también el final de la dictadura, que es quizás la persona más autorizada para hablar de estos temas. Pero bueno, yo estoy aquí comisionado un poco por parte del ayuntamiento y bueno, pues por desgracia, y hay que decirlo así, porque yo pienso que es un suceso luctuoso, luctuoso, aunque bueno, dio final a una guerra aquí en Portugalete, en la Villa Jarrillera, el día 22 de junio de 1937, se produjo la entrada de las tropas franquistas, la irrupción de las tropas franquistas y de sus aliados italianos, en fin, los grupos de flechas negras, etcétera, etcétera. Tras la caída de Bilbao el día 19 de junio de ese mismo año, 37. Entonces se puede decir que en Portugalete acabó la guerra aquí, pero claro, luego comenzó la posguerra, una posguerra tan dura. Es sorprendente encontrar en los archivos municipales una cosa que no se menciona muy a menudo, aunque Tassio Munarriz en su libro sí la puso también de relieve, y es la cantidad de antecedentes políticos sociales, la cantidad de documentos que se conservan todavía en el archivo, porque se llegó a investigar prácticamente a toda la población de Portugalete. Incluso a los que eran afectos al régimen franquista también se desinvestigó para deslindar, digamos, responsabilidades de guerra, si tenían delitos que ellos llamaban de sangre o habían tenido responsabilidades de tipo político, de tipo militar durante el conflicto bélico. Y bueno, pues eso es un poco lo que estamos conmemorando, entre comillas, hoy. Esa es la efemérides del 22 de junio y tenemos ahí un monolito que lo recuerda en bilingüe, en euscría y en castellano, y es eso, es la entrada. En Portugalete, en la etapa de posguerra, pues esa fiesta se celebró por parte de los franquistas. Se hicieron una serie de festejos, entre comillas, que pretendieron ser populares y atraer al máximo número de la población, y eso es un poco en definitiva. La entrada o la irrupción de las tropas franquistas, que tuvo lugar, las tropas franquistas, tras la etapa en la que el ejército de la República había derribado el puente, como es lógico, como adjetivo militar, para no facilitar la entrada del enemigo, pues entraron por parte de ese Estado, en fin, fueron rodeando y fueron llegando aquí. Llegaron a la plaza de la Villa, en la cual esperaban una serie de simpatifantes profranquistas o carlistas, y entonces a uno de ellos, a Gomersindo Gurutzaga Arostegui, de Ideas Carlistas, pues se le puso la placa, se le puso en la placa, los militares franquistas se le pusieron en el pecho, militares franquistas que estaban acompañados por portugalujos, que habían huido anteriormente, que eran enemigos del régimen republicano, y que se habían unido a los franquistas, y entonces le pusieron la placa de alcalde, la chapa de alcalde. Y bueno, y así fue, digamos que eso es un poco lo que ocurrió ese día, 22 de junio de 1937. Volvieron algunas autoridades, como el secretario general, Mariano Cicain Gaitarro, que bueno, tuvo sus más y sus menos con el régimen, pero bueno, que al final luego continuó de secretario general hasta el año 41, y luego fue secretario de la Diputación Provincial de Quipuzcoa. Eso no fue obvice para que luego se le pueda considerar a Mariano Cicain Gaitarro uno de los mayores cronistas o mayores historiadores de la vía de Portugalet. Roberto, dices que se inició una investigación a todos los portugalujos, ¿y cuántas personas fueron depuradas por el régimen franquista y de qué forma les afectó? Ahora mismo no recuerdo exactamente las cifras o los datos. De todo esto da cumplida nota Tassio Munarriz en su obra, en su libro, en la etapa de la posguerra, después de la guerra civil, más bien desde la posguerra, que es cuando viene la reacción contra todas aquellas personas que presumiblemente por parte del régimen franquista habían colaborado en contra de las ideas nacionales. Y no sé, no puedo decir cuántos, pero hay que tener en cuenta que claro, la población de Portugalet no es como la de ahora, pero varios miles de personas fueron investigadas. Y bueno, hubo evidentemente algunas de las personas que fueron las más represaliadas, que padecieron cárcel, en algún principio tenían condenas de muerte, esas condenas de muerte luego se descomutaron por 30 años de cárcel, algunos salieron antes, pues por buen comportamiento, entre comillas, por parte de las autoridades de aquel periodo histórico, pero bueno, la represión fue muy dura, la represión fue muy dura en Portugalete y también hay que recordar que antes de esa entrada, el 22 de junio en Portugalete, siempre todo el mundo hablamos del bombardeo de Guernica, evidentemente, o del bombardeo de Durango o de otras localidades, o por no citar los bombardeos masivos contra Madrid o Barcelona, pero aquí hubo varios muertos también, aquí hubo varias personas muertas por los bombardeos franquistas durante el conflicto civil. ¿Que fueron previo a la toma, algunos días antes? Sí, unos pocos días antes exactamente, está lo de San Antonio, la famosa canción, los famosos escritos de San Antonio y tal, pero bueno, como digo, lo que hay que hacer es leer los libros de Etasio Munarriz que dan cumplida nota de todo ello. En cualquier caso, solo preguntarte una cosita más, aparte de padecer cárcel en el día a día, también hubo una depuración social... Sí, efectivamente. ...hacia personas, se vieron quizás rechazadas por otras... Así es, ciertamente, sí. Bueno, esto es un poco lo que, por desgracia, ocurre en cualquier conflicto bélico y luego más aún en un conflicto civil, en el cual hay una serie de odios, una serie de diferencias enconadas. Hay que tener aquí en cuenta el sufrimiento tan grande de la cantidad de mujeres que se quedaron sin sus maridos, viudas o hijas, que perdieron a sus padres o a sus familiares, a los hombres de la familia, o bien que esos hombres estaban prisioneros o estaban presos. Luego también hubo bastantes mujeres prisioneras, también que fueron hechas presas por los franquistas, por connivencia con los republicanos, etc. Algunas se les acusaba de dinamiteras, de ser amigas de rojos, de echarles la mano a la espalda a los hombres, de cantar con los hombres, de cantar canciones obscenas, de cantar canciones de ideologías políticas que el régimen franquista perseguía, leas anarquistas o comunistas. Y luego lo que ocurrió es que a muchas personas que vinieron de fuera con los soldados franquistas, se les dieron, por ejemplo, posquioscos o se les dieron una serie de cinecuras, se les ofrecieron posibilidad de vender periódicos, o se les dieron incluso bares o tabernas que habían pertenecido a personas que presumiblemente para el régimen nuevo, nuevamente instalado, habían sido proclives a tener ideas contrarias a ellos. Entonces, pues bueno, mucha gente, lógicamente, luego volvió a Portugalete pasado un tiempo, quiso recuperar sus negocios, quiso recuperar sus bares o sus pequeñas tiendas, que eran su fuente de vida, y no pudieron hacerlo porque, claro, pues había que declararse afecto al régimen o indiferente, había una serie de categorías para declararse, y claro, evidentemente, esos antecedentes políticos sociales que he citado en un principio eran los que servían como investigación previa para que esas personas pudiesen otra vez volver a desarrollar su vida profesional. En los funcionarios municipales fueron depurados, gran parte de los funcionarios municipales fueron depurados, sufrieron prisión, sufrieron cárcel, algunos se reincorporaron a su servicio muchos años después, tuvieron que padecer procesos legales largos, reclamaciones muy largas por parte de sus familiares, en algunos casos fueron readmitidos, pero claro, no fueron readmitidos con las categorías socioprofesionales que tenían anteriormente, ni tan siquiera tampoco con los sueldos, y tampoco se les reconocieron en muchos casos antigüedades o sueldos que se les debían. Y eso es un poco lo que pasó. Bueno, a Mande que también, por desgracia, en el trasiego de documentación, se perdió bastante documentación durante la guerra, aunque se conserva, tenemos mucha suerte, Portugalete, porque conservamos la mayor parte de la documentación de este periodo histórico tan convulso, pero sin embargo, pues en el trasiego de documentación que llevó el ayuntamiento instalado en Cantabria temporalmente, durante la etapa de la invasión franquista, hasta que acabó la guerra en el 39, pues en ese cambalache, lógicamente hubo documentación valiosa que desgraciadamente pereció o desapareció. Pero a pesar de todo, somos afortunados. La mayor parte de la documentación del conflicto civil en Portugalete se conserva, la mayor parte de los antecedentes políticos sociales, como he citado anteriormente, se conservan. Por tanto, se puede realizar una investigación muy profunda sobre eso. Bueno, de hecho, ya está realizada, como he dicho, también José Manuel López Díez, que pertenece al colectivo Orbitu, y se ha realizado investigaciones al respecto. Y bueno, pues nosotros como Mariómetro también hemos realizado investigaciones, José Luis Garizábal, Rubén Lasalle es el presidente, y yo mismo hemos realizado algunas investigaciones al respecto. Pero bueno, cualquier portugalujo que tenga curiosidad tiene acceso tranquilamente a todo ese tipo de documentación relativa al conflicto civil y a la posguerra, o a la etapa anterior de la República, por supuesto.